Bienvenidos y bienvenidas a este contenido especial post lanzamiento de la serie de Arkane Yo soy Mariano Riot Avangard y el día de hoy estaré con ustedes hablando de todo lo que sucedió en la serie Y no solo eso, como se vive también la experiencia de Arkane a través de los juegos de Riot Games Y para eso está conmigo el día de hoy una streamer extraordinaria, yo estuve hypeándome con ella antes de ver la serie Kame, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros De verdad, bienvenida A mí también, yo la verdad estoy muy contenta cuando me invitaron aquí, yo fue como wow, fue súper emocionante Porque el vivir no solamente esta experiencia como bien mencionas dentro de los juegos Sino también dentro de la serie y venir aquí a profundizar lo que ya vimos, lo que esperamos ver Lo que esperábamos de Arkane y ahora el hype que tenemos porque ya venga el próximo fin de semana Y veamos lo que va a ocurrir, realmente me da mucha emoción y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes A mí me encanta que me acompañes y te digo, yo soy muy fan de tu stream y viéndolo había algo que cachabas tú que a mí me encantaba Que era esta parte de, esto, esto, Riot preparó todo esto enfrente de nuestras narices y no nos dimos cuenta Como que nos lo fueron dando de a poquito y ahorita lo unieron todo y ¿Qué fue lo que más te gustó de eso? Como que lo que más te llamó la atención Pues es que primero vimos pues el videoclip que tenía aquí con Imagine Dragons caracterizados como Arkana Pero ya después en esta forma de live action junto con la canción que también representa a los juegos y estas transiciones En la manera en la que unieron todas las canciones con el mundo de sound porque lo vimos así live action como si fuera de verdad Entonces esto, realmente esta producción mucha gente vi que decía como que uno cuando ve los juegos espera ver el show en vivo Pero a mí me gustó muchísimo debido gracias a estas situaciones que de pandemia que no pudimos tenerlo en vivo Pero toda la producción que le metió Riot que uno se emociona muchísimo el poderlo vivir tal cual La transición de la bola cuando se vio a todos ahí formados y ver como justo se fue construyendo poco a poquito Y ver la unión del hype que nos generaron por meses en este momento fue impresionante Y musicalmente, creo que también musicalmente fue un gran momento Este, no solo era la canción de Imagine Dragons sino también había otras dos canciones que formaban parte del mundial Que tuvieron un momento impactante, ¿no? Para mí, ¿sabes? El tipo que rapeaba con Imagine Dragons ¿Qué cosa el flow de ese dude, no? O sea, los ojos verdes y todo, todo bien Sí, los ojos se ven bien Pero, ¿qué cosa el flow de ese tipo? Y hasta luego Y ¡pam! ¡Oh! O sea, ese dude Yo la verdad es que no lo conocía hasta esta canción Probablemente me clave en escuchar un poquito más Pero me encantó lo que hizo también, ¿no? Y hablábamos mucho también de la chica con el pelo relamido hacia atrás Con su saco negro increíble Las cadenas en los hombros Yo estaba contigo súper hypeado, piel chinita Y de verdad que fue un... Yo creo que fue el momento o el contenido ideal para el previo de Arkane Sí, sí, fue justo, perfecto Porque fue como ver los girls estar hypeado del torneo, de todo lo que pasó E inmediatamente después toca el estreno de Arkane Y esta previa que nos dieron sobre este show increíble Con tanta emoción de la Jinx, de V, aquí estos como conflictos Y algo que me gustó mucho es de que yo veía en el videoclip de Imagine Dragons Que pensé como, hmm... Porque nos dieron muchas imágenes como el eco por aquí Lanzando el dedo medio por allí Y yo vi, dije, todas estas serán escenas que veremos en la serie Que Riot recicló simplemente para ponerlo en el videoclip O estarán hechas solo para el videoclip Porque si están hechas para el videoclip, genial Pero si no, ya nos comimos un montón de spoilers nada más por ver el video Y me gustó muchísimo que no, que no fue como un repollo Simplemente este... Las escenas fue como contenido extra Que ahí hay que ver, no nos adelantemos Todavía quedan series y probablemente por ahí veas algunos cortecitos del video de Arkane Como fan de LOL, que yo también soy Y yo la verdad vengo a hablar mucho aquí como fan Más que como el Rioter que viene con la información canónica Yo vengo a nerdear contigo como fan Este, ¿cuánto tiempo llevas esperando por que algo así sucediera? Pues básicamente desde que tengo memoria en el LOL He estado esperando por una serie porque algo que me encanta del universo de Runeterra y de LOL como tal Es que siempre que te presentan los campeones ya te los presentan con una breve descripción de su historia y así Entonces yo elegía a mis campeones por lo que leía que tenían Y esto te va envolviendo a que conectas como que, ah, puede que este y este estén juntos Y se empezaban a hacer teorías a lo cual yo profundicé desde que empecé en el LOL Y ya se decía en esos años 2014-2015 la teoría de que Jinx y Bee eran hermanas Entonces tenerlo aquí ahora confirmado en la serie fue como algo súper impactante Impresionante para mí porque tengo muchos años esperando por algo como esto Y no solamente ver y profundizar Piltover Sound O sea, soy muy exigente pero ya quiero ver Demacia, ya quiero ver Noxus, quiero ver Honia Todas estas cosas porque realmente es algo que uno desde que entra en LOL ya lo está esperando Una vez leyendo descripción es como que, pfff, es una buena historia para alguna serie Que qué bueno que lo dices Yo creo que hay un gran contenido para seguir nerdeando acerca de Runeterra, Noxus, Honia, Freljord Como que todo esto hace coherencia, todo esto hace sentido en la gente que amamos A los campeones de League of Legends Y yo también coincido en que esto es súper emocionante, ¿no? La interpretación que tenemos hoy enfrente de nosotros de Sony Piltover No podría ser mejor O sea, está genial Sí, justo, y es que siempre es bello No importa, por ejemplo, yo creo que no es como que, ay, yo tengo seis años esperando por esto Incluso si alguien tiene un año, acaba de entrar Siempre es bello ver a los personajes que te gusta jugar en otro ámbito Verlos en otras cosas Por algo yo creo que los cortometrajes siempre tenían tanto apoyo Y los videoclips siempre son como un gran auge Porque siempre es bonito verlos representados de otra forma Y el tener la serie y ahora profundizar más en sus historias Que a lo mejor tú ya habías leído o no habías leído Pero te gusta jugar V Y ahora ya puedes ver a V en la pantalla Siempre es emocionante Es algo muy bonito que, ay, es como un sueño Ha hecho realidad, la verdad Bueno, Cami, pues ya estamos llegando a la parte en la que nuestra invitada especial Nos va a ayudar a venir a descubrir los secretos detrás de Arkane Tú ya viste quién es, estamos muy emocionados Es una investigadora implacable, periodista de videojuegos También conocida como la explicatriz Oph Pastrana Por favor, acompáñanos aquí a Los Mortales Hola ¿Cómo estás, Oph? Bien, bien Yo quiero decirte que me declaro fan Yo realmente sí seguía mucho en Twitter Ahí como algo que pasaba Y yo siempre de a ver qué tiene que decir Oph al respecto No, bueno La verdad es que me gozo mucho a gusto estos momentos Porque aquí es donde encontramos Aquí es donde la rueda golpea el pavimento Siento que una puede nerdear mucho en casa Sí Y te puedes meter en estas historias Pero aquí sí nos podemos sentar a platicarlas y ver Y me gozo mucho también lo que haces La verdad es que soy muy fan De la gente que hace contenidos digitales en general Porque esto es más que el futuro del presente O sea, acabos de vivir una serie Que lanzó en un espacio enteramente digital Y eso también vale la pena mencionar Y creo que también es parte del porqué me llena el corazón de estar acá Yo quiero que hablemos un poco de por qué está Oph aquí Porque para la comunidad de League of Legends Puedes ser una persona nueva Pero creo que para esto hace todo el sentido del mundo Oph tiene una capacidad de investigación Y de profundidad de pensamiento increíble Y me lo gozo mucho también el que pueda estar acá Porque admito mi novates De hecho, mi entrada con League Fue con el dragón volando en un estadio Oh, el del mundial en China Exacto, que esto fue en el 2017 Lo cual es bastante reciente Tomando en cuenta que estamos hablando de una cosa Que existe hace 10 años O más Y de ahí para acá Sobre todo con el lanzamiento de esta serie Me senté a vivir el lore Porque hay algo que decir acerca de cómo Todo lo que nos están contando Está que por aquí, que por allá Que en otro juego, que en otro lanzamiento Y tienes tú este como Rompecabezas Ajá O como lo veo yo como un mapa oscuro tapado Que a medida que lo caminas se va destapando Sí, sí, sí Como un cierto juego Como un juego que existe Cinco campeones contra otros Donde ya te dicen algunas escenas Y algunas cosas Y no sabes cómo ata Y él O sea, no voy a mentir No venía preparada Pero Pero espera Yo quiero continuar con esta parte De que tú eres una gran investigadora Y que además Eres una clavada de los lores O sea Te encanta el lore De lo que sea que puedas encontrar Y has descubierto Que de este lado de Runaterra Tenemos tierra muy fértil Sí, claro Con todas las historias que tenemos No, me gozo mucho El world building en general Y League of Legends Es una Perdón la palabra bestia Es impresionante La cantidad de historias Que hay como se atan Porque cuando juegas LOL Si puedes pensar en Que tienen la profundidad De Y ojo que sé También tiene mucha historia Pero Street Fighter Me explico como que capaz Dices Ah, son unos personajes acá Muy bonitos Que llenan como unos arquetipos Y estereotipos Y no Pero luego de repente Viendo la serie Comienzas a topar Que Un momento Esa línea de voz La dice por algo Sí Y se ata todo Entonces tienes Un verdadero multiverso Que es muy Muy rico Este, tú ahorita Diste con uno De los puntitos Con los que creo Que quiero empezar contigo Y Kame también Por favor Lo que quieras aportar Que es El cómo esto redondea Una Una experiencia Completa De vivir tus personajes En otros formatos El cómo esto No es nada más Una parte de Ay, les voy a entregar Aquí una serie Porque creo que Mis personajes Están bien padres Sino esta parte De venimos Esperando que esto suceda No solo como historia Sino como experiencia De la gente Que amamos Lo que sucede En Runeterra Mucha gente Mucha gente Entonces estaba hablando De esto en redes Y mucha gente Me ha preguntado A mí ¿Vale la pena Saber más del juego Para entender la serie? Que me llene el corazón Porque no es al revés En la serie Vas a entender Todo lo que está pasando Para que te puedas gozar Más del juego Y esto es Yo creo que una situación Muy especial Porque el juego Está establecido No es palabra O sea El juego es La ley De cómo se comportan Esos juegos Y cómo se presentan Y la verdad es que Es un juego Que da mucha satisfacción No más por verla Como Pues no solo es jugarlo Sino que también Ver a alguien jugar Eso te llena mucho el corazón Y es que realmente Justo como mencionas Este punto importante Que te dijeron Hay que saber del juego Para estar dentro Y disfrutar la serie Realmente no Porque como dices La serie te puede introducir El juego Tanto como El juego te introduce A la serie Y se complementan Totalmente Porque yo Como espectadora De la serie Que ya ha jugado Por muchos años El juego Puedo hacerme Como estas teorías De que Uy este personaje Puede ser tal O este personaje Puede ser tal Pero incluso Si no sabes nada Del juego Y de repente Se revela Este plot twist Para ti Es tan impresionante Como para mí Porque aunque yo Esté un poco Espoileada Por leer el lore Es súper gozoso Como dices Confirmar tus teorías Es como que Sí tenía razón Podemos tomarnos Dos segundos Para celebrar el hecho De que V y Jinx Son hermanas Son hermanas Lo dijeron Lo dijeron Se sabía Oye yo quiero hacer Yo quiero aquí Tomar un poquito También para hacer Un segway Con algo que me dejaste Kame Que es Existe la perspectiva Desde la persona nueva Que llega a ver esto Y la persona Que ya ha participado En la comunidad De League of Legends Y que llega a verlo Y creo que Arkane Precisamente Es una serie De perspectivas No estamos hablando De una serie Que tiene villanos Y héroes No estamos hablando De una serie Que es blanco y negro Que es así de binaria Que tiene capacidad De verse de muchos puntos De esto Retomando un poquito De lo que mencionas Como dices Estás de acuerdo Pero a lo mejor Aquí se encuentra Esta perspectiva De que sigo Su pensamiento Pero a lo mejor No los métodos Que está utilizando Y como dicen De que todo No es ni blanco Y negro Es gris Se puede ver A Bander Por ejemplo Que se veía Y se pintaba Como un buen personaje Y ya después Que nos enteramos De esto que tenía Tiene este momento Oscuro En el que se pelea Con él Y en donde Él le reclama Y le dices Que traicionaste Tus ideales Porque te uniste A Piltover Cuando nosotros Éramos de Sound Y estas cosas Que incluso dices Como que Ok, puede que El bueno no sea tan bueno Y el malo no sea tan malo Y desde momentos Un poquito más superficiales Como cuando Bander Está curándole Las heridas a Vi Y entonces le dice Así como Lo ves hasta como Un padre muy Consolador Y muy como de No hagas eso O sea, le habla bien Y están los otros dos chicos Y a ellos Si los trata Como si fueran de Ey, perdieron la recompensa Por favor Que eso no vuelva a pasar Y ahí dices Wow, ¿qué pasó Con el papá Bander? ¿A dónde se fue? En una puerta que cerró O sea En una puerta que cerró Te cambió de cara Completamente Que de paso Unos lentes Estamos platicando En algún momento Muy importantes después Para el personaje de Vi Es que justo mencionábamos Que los lentes de su amigo Salen en el personaje En el juego Los tiene Vi Y es como que Es súper representativo Porque ya sabemos Lo que le pasó a su amigo Y que en el juego Los tiene Ella los tiene aquí Nunca conecté eso Sí, ella Parte de su personaje Es esas gafas Que tiene allí Son de Nunca conecté eso Y eso que soy Yo me rompí a mi corazón Amor, tienes toda la razón Entonces aquí la situación Yo de nuevo Admito que soy nueva Para muchas cosas Y también admito Que investigo Pero tengo muchos hoyos Así que tengo muchas preguntas Que me encantaría platicar Acerca de las bases De qué está pasando En esta serie Mi primera pregunta es ¿Cuál es la geografía De estas dos? Porque todavía te dicen La ciudad de arriba Pero cruzan un puente Y la otra es la ciudad de abajo Uy, voy a dejar Que Kame conteste eso Porque ella es Mucho mejor que yo Para eso Pues es que Es que es justo Como la ciudad de abajo Hace cuenta que Saun es el subterráneo Y se accede Por un elevador Justamente que baja A la ciudad Por eso se hablan Como de arriba y abajo Y por eso también Es como que Saun Está tan enojada Con Pinto Veril Por eso Saun Está tan contaminada Porque todos esos desechos De la gran ciudad Les llegan A la gente Que vive Pues abajo En los estombros Pareciera que Conforme fueron construyendo Su ciudad Los Piltoverianos Fueron dejando Abajo lo que no les gustaba Y arriba lo que sí Pero pues lo que no les gustaba Se los quedaron los Saunitas ¿No? Y también por eso Como la actitud De la gente de Piltover Como tan de Yo te digo Que puedes Que no puedes Claro, son súper Soberbios Y hasta prepotentes En algunos casos ¿No? Fíjate que por eso Me gozo mucho Todo lo que se presenta En la serie Nos muestran Duetos Que negocian Sus posiciones Pero Ah, perdón Perdón que te interrumpa Justo de hecho Está como análisis Que decías Que cruzan un puente La forma en la que Escapan de los guardias Es metiéndose En una coladera Llena de caca Donde llegan A su ciudad O sea Guau Es verdad Tiéndose por esa coladora Y ahí están Los desechos Por donde se tiran Los desechos Ahí llegan a casa Sí Uf Es que digo Que es bien profundo Porque luego Por ejemplo Esta relación Que ves Entre la gente De Piltover Y la gente de Saun Que la gente De Piltover Le dice a la gente De Saun Cómo comportarse Veo yo Que es la misma relación Que hay entre Vi y Jinx Que le dice No estás lista Si estás lista Y decide por su futuro Y la otra de paso Todo el día Está haciendo cosas Con las sobras Sus armas Son esto que sobró Eso es increíble Entonces me estoy gozando mucho Que a lo largo de tratar De entender esta historia Que es de lo que He estado haciendo Esta semana Ves como estos Como creceres Y hay un sinfín De personajes Que al rato Mientras crecen Se vuelven Lo que dijeron Que no iban a hacer O quien les oprime Eso me encanta Lo que dijeron Que no iban a hacer De hecho Creo que Todos los que sabemos Quién es Víctor Vemos este Víctor Y decimos Interesante ¿Qué te pasó? Interesantísimo Qué bueno Que no nos dieron Enseguida Al científico Ya en modo Es hora de gobernar El mundo Amigos Qué bueno Que podemos ver Esta faceta de él En la que inclusive ¿Quién fue? Que verdaderamente Crackeó El poder crear Hextech ¿Fue Jace O fue Víctor? No O sea Y ahí estábamos Hablando de esa parte Pero eso me lo voy a guardar Un poquito más Para el final Porque primero Quiero hablar De algo que construye Dentro de estas personalidades Que hay en los campeones En la serie ¿No? Este Y es la atención al detalle Claro La atención al detalle Que hay en esta serie La atención al detalle Que hay Con cómo toca los juegos Y no sólo cómo los toca De que hay skins Sino cómo se ven los skins Del juego Por la serie Cómo se ve No sé El martillo Que usa Jace En esta versión pequeña Y es idéntico A su martillo Arma en la grieta ¿No? O sea La atención al detalle Los pequeños panques Que salen Al principio Que son Los panques de Caitlyn De las trampas Para Joros De Caitlyn El Krog En el mercado negro O sea La continuidad Que le dan a eso A pesar de no haber sido Lanzado de manera lineal Sí Está increíble Y cómo puedes tú Hacer lo que hace Off Que es Ir a hilar todo A conectar todo Wow Eso Hablamos Es muy bonito Y además Hay que tomar en cuenta Que hay mucho De lo que se está ejecutando En la serie Que claramente viene De el famoso lore Pero ¿Qué es ese lore? Bueno Tenemos todo un juego Legends of Runeter Que nos cuenta A cada rato Todo tipo de cosas Que en últimas Para mí Fue muy fértil También de topar O sea Me lo gocé mucho Pero además Hay historias Que están escritas Y entonces A veces topas Que se están diciendo Estas cosas Desde el Yo siento esto Pero en la serie No te lo explican Por ejemplo Hay miedo A la magia Sí Pero así miras Por qué Y es Con toda razón Pero tú quieres Que existe el Hextech ¿Sabes? Entonces ¿Quién eres? Es que justo Como eso mencionas Y algo muy importante Que es cuando Heimerdinger A Heimerdinger Nosotros en el juego Lo conocemos Como mucho más loco Date un intro De quién es Heimer En el juego Para Oscar Heimerdinger En el juego Es así como un chiflado ¿Sabes? Un científico loco Y en este juego Lo ves así tan En esta serie Que diga Lo ves así tan correcto Y muy diplomático Es como que Un Heimer muy diferente Al que nosotros conocemos Y vemos un Heimer Con miedo Justo como mencionas Bueno chicas Pues yo no podría Estar más de acuerdo Con ustedes Yo también espero Que Arkane Se extienda lo suficiente Como para podernos Entregar La profundidad De los personajes Que queremos Y también Por supuesto Quiero ver personajes Una vez más Yo estoy aquí Como un fan Como ustedes Yo no estoy aquí Como el Rioter Que trae la información De primera mano Sino más bien Estoy aquí Para facilitar Que esta conversación Suceda Of mil gracias Por venir Y bienvenida A la comunidad De League of Legends Gente de la comunidad De League Y de Runaterra Bueno de League De TFT De Wild Rift De Valorant De lo que tú decidas Que es para ti De nuestras historias Lo que tú decidas Que es para ti Lo que hay para todos Lo máximo Se agradece mucho De verdad El poder venir A un espacio así Y desmenuzar Destrozar Observarse todas las esquinas Todas estas historias Da para mucho Que de paso también Si no saben nada de LOL Todavía le pueden entrar Vean la serie Chequen Gócensela Porque solita Se sostiene Nomás que ahí les dejo Que los detalles Más mínimos Pueden tener una historia Inmenza atrás O sea Si una persona Está comiendo nueces Esas nueces Pueden tener una larga historia Muchas gracias Además te digo que Yo platiqué contigo Y sé que tenías Muchas ganas De entrarle A este universo Y encontraste Por donde Y espero que por ahí Te vayas Como decimos Como hilo de media ¿No? De corridito De corridito Es que lo que hay es Para mirar Y platicar Camer Muchas gracias Por estar aquí Ha sido un honor Realmente yo Ya venía muy emocionada Desde antes Y más también Cuando me enteré Que iba a compartir Aquí asiento Con la mismísima Estaba como muy emocionada De estar aquí También es un honor Formar parte De este primer programa Y de decir las teorías De los tres primeros capítulos Porque aquí ya Son un montón de cosas Que tenemos que esperar Y tal cual Como tenemos aquí La perspectiva De parte de OV Que los invita A entrar a la serie Incluso sin saber del juego Tenemos este lado De que si ustedes Quieren saber un poco más Del juego Del que sea Yo los puedo llevar ahí De la mano Como que hoy En el LOL Hay una línea de tal Y en el LOL Hay una carta de esto Y en el TFT Hay una interacción Kame se acaba de proponer Como Sherpa Dentro del mundo De Runaterra Y sin duda Es que sin duda Ha sido muy emocionante Compartir aquí Y muy orgullosa También de toda la información Que tuvo OV Que aportaron Nos salimos muy nutridos De todo esto Así como espero que También los espectadores Lo hayan hecho Que de verdad Vean Arcane O sea si no lo han visto Ya se han ido bien Espoileados Pero tienen mucho que ver Tienen mucho que Tienen mucho que disfrutar Si no la vieron Ya se fueron bien espoilados Eso es más su culpa Que no está muchachos Vénganlo en cuenta Pero tienen que verlo Realmente tienen que verlo Y estamos muy emocionados De ver sus opiniones En los demás capítulos Así que ahí nos pueden estar Compartiendo en nuestras redes sociales Yo salgo como Kameoyo Entonces ahí me dicen Si se confirmaron las teorías O no Bueno pues muchas gracias Muchas muchas gracias De verdad por estar aquí Ustedes dos OV Kame Ha sido increíble Platicar con ustedes De este momento Con Arcane De este momento En el juego De verdad Vean Arcane Vayan a Netflix Y véanla Si no la vieron Este capítulo Ya se espoilearon Un poquito Pero bueno Esa es más su culpa Que nuestra Por no haberla visto Véanla este fin de semana También en el segundo acto Y vean como se desenvuelven Estos personajes increíbles Para mi fue Un placer estar aquí Con ustedes dos Muchas gracias una vez más Yo me despido Y los veremos La siguiente semana Con más invitados especiales Hablando de Arcane Y todo lo que va a estar pasando En el mundo de Runaterra Muchas gracias Como les dije al principio Yo soy Mariano Y me despido Bye Subtitulado